Vamos a pasar a otra noticia con un reconocimiento de impacto. Una ciudad de República Dominicana sorprendió a nuestro querido Tony de Andradez y como nos cuenta Indira Navarro, también la reconocida actriz dominicana Salinez Toribío fue homenajeada al mejor estilo dominicano. Veamos. El emblemático monumento nos sitúa en el norte del país. Es la cuna del merengue típico. Es Santiago de los Caballeros. Conocida como la ciudad corazón es la segunda ciudad más importante de República Dominicana y aquí sorprendieron a uno de los nuestros. ¡Qué bien! Todas las personas que han sido referentes, ejemplar, no solamente de nuestro país sino del mundo tienen que estar con un legado permanente. Las autoridades de Santiago declararon como ciudadano distinguido a nuestro Tony de Andradez. Tony lo hemos visto todo el tiempo y una trayectoria limpia, una trayectoria que nos hace sentir orgullosos pero además que los queremos. Los dominicanos queremos mucho a Tony de Andradez. Y con un mural con el rostro de Tony y su simbólica frase, la ciudad rindió homenaje a su exitosa carrera profesional de más de 30 años que llena de orgullo a los dominicanos. Con este merecido mural, sí puedo decir que soy profeta en mi tierra y cada vez que vengo a mi país la gente me demuestra ese cariño, ¿no? Y no es satisfacción más grande, o sea, uno se llena de corazón porque aquí comenzaron los sueños, aquí comenzó todo. Aquí comenzó lo que hoy día es el qué bien, una frase tan positiva que me llena mucho el corazón. La imagen de la actriz, locutora y presentadora de televisión dominicana Celinés Toribio también adorna la ciudad con la obra cultural, hecha en reconocimiento a su trayectoria artística. ¿Qué mejor manera de celebrar 25 años de esfuerzo en los medios de comunicación que así? Que tu propio país te haga profeta en su tierra. Yo creo que... yo estoy muy agradecida. El mural de Toni Dandrades y Celinés Toribio forma parte de la Galería de Arte Urbana en las calles de Santiago que promueve y distingue las personalidades más trascendentales del país y del mundo. Más de 800 murales pintados por destacados artistas están plasmados en toda la ciudad en una ruta cultural que se ha convertido en toda una atracción turística. En Santiago, República Dominicana, Indira Navarro, primer impacto. Muchísimas gracias, Indira. ¡Qué bien, Toni! Estamos muy orgullosas de ti. Muchas felicidades a ti y a toda tu familia.